A nivel nacional ha habido un ausentismo del 24%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una elección que nos estamos jugando el futuro de vuestros hijos, porque yo no tengo, de vuestros nietos, porque yo no tengo, la cuarta parte del país no le dio la gana de votar? O sea, no pudo, por la democracia, hacer el mínimo sacrificio de levantar el culo de la silla e ir a votar. La cuarta parte del país. En Lima Metropolitana, ¿no? O sea, toda esa gente que en la calle, che, Beretito, estamos contigo, ¿no? Sí, claro que están conmigo. 20% de esos que están conmigo no fueron a votar. Dijeron, ah, pago mi multa, me llega, ¿no? Me voy a la playa. 20%. Me encantaría saber los nombres. Yo voy a entrar a RENIEC, como tenemos acceso a RENIEC, voy a entrar a RENIEC y voy a mirar uno por uno los que no han votado. Porque a esos, ojalá, que cuando este señor del sombrero, el sombrerero loco, llegue al poder, a esos que les expropien todo, que les quiten todo. De verdad. Porque eso es una traición, es una irresponsabilidad criminal. No se puede, en una situación en la que nos estamos jugando el pescuezo, decir, ah, no, me quedo viendo Netflix, ¿no? Voy a ver la última temporada de Luis Miguel. ¿Y saben qué pasó en Puno, en Ica, en Arequipa? 80% fue a votar. ¿Adivinen quién ganó en Puno? 80% de la población fue a votar. Y me voy a poner todavía más antipático, porque ¿cuál fue el distrito que tiene el récord de ausentismo? O sea, el distrito de los relajados, de los conchudos, de los fumeques. Mira flores, sí, mira flores, mira flowers.